Hay momentos que se hace difícil andar por la vida, el camino se llena de espinas y de soledad. Es entonces cuando recurrimos a esos personajes, que te ayudan a llevar la carga de la adversidad. Hay momentos que todo se llena de luz y armonía, emociones que hacen que se sienta la necesidad. De abrazarte a tus seres queridos, compartir con ellos tu alegría también necesitas poderles brindar. Los amigos son parte de uno, son los personajes que se abrazan y cantan contigo tu felicidad. Son gallardos, hijotes de un mundo lejano y perdido, paradigmas de aquellos que intentan volver a soñar. Son gallardos, hijotes de un mundo lejano y perdido, paradigmas de aquellos que intentan volver a soñar. Son gallardos, hijotes de un mundo lejano y perdido, paradigmas de aquellos que intentan volver a soñar. Son aquellos que tienden su mano sin que se lo pidas, los que sabes que cuando los busques los encontrarás. Son extraños, engendros de un mundo tan controvertido, que parecen salidos del cuento de nunca jamás. Los amigos son parte de uno, son los personajes que se abrazan y cantan contigo tu felicidad. Son gallardos, hijotes de un mundo lejano y perdido, paradigmas de aquellos que intentan volver a soñar. Son gallardos, hijotes de un mundo lejano y perdido, paradigmas de aquellos que intentan volver a soñar.